Hay un criterio de la Corte, ¿en qué te piensas tú del criterio de la Corte en relación a la declaración universal? Donde dice, citar aisladamente no es vinculatoria, eso se discutió aquí me parece, cuando estuvimos hablando de esto. Citar aisladamente no es vinculatoria, no hace caso ni de risk caution, ni hace caso de pro, no hace caso de nada de esto. Citar aisladamente no, pero resulta vinculatoria cuando la enlazamos con los padres. Esa sería como una cuestión que tiene que ver, para cerrar esto, en materia de Derecho Internacional, para muchos compañeros que no han llevado clases de Derecho Internacional, pues es complicado. Muy complicado, entonces esa sería una, pero por favor compañeros, preguntas, unas dos o tres preguntas. Sí, dos o tres preguntas, una, dos o tres. Es una duda un poco, desde lo que usted ha analizado, desde lo que usted ha analizado y ha investigado con esta similitud que nos hablaba de los trenes para hablar de la sustentabilidad, o sea, ese tren inicial, ese motor nunca se va a recortar a ir por algún lugar. Claro, si seguimos a la velocidad que vamos y por la ruta que vamos, nos vamos a matar, nos vamos a descarrilar y nos va a llevar a todos la trinada. O sea, en realidad tenemos que definir qué tipo y qué, o sea, yo entiendo que nosotros nacimos arriba del tren, nadie nos preguntó si nos queríamos subir, ya estábamos en el vagón, ya empezamos a ñaña, ya estábamos ahí, pero ya somos grandes, ya nos movemos, ya pensamos, ¿no? Entonces, evidentemente un modelo de desarrollo así, pues no nos lleva a ni siquiera a los empresarios ni a los transnacionales, porque todos los insumos de la actividad económica dependen de la naturaleza, por eso les digo que es una mirada de corto plazo, ¿no? Respecto de lo que me preguntaba Claudia, por si alguien más mientras se anima, es un tema que tiene que ver, también tenemos que ver quién es la corte, quién es integral a la corte, qué tiene que ver si yo la invoco aisladamente a que se la vinculo con el pacto, es el mismo instrumento, por favor. O sea, y para eso hay mucha teoría y mucha doctrina. El tema aquí es, pues que ya se dieron cuenta que los derechos humanos, pues se les está generando, es la piedrita en el zapato, que a qué hora se les ocurrió la reforma, ¿no? Entonces, pues es un tema con el que afortunadamente lo tenemos ahí, tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que aprender a no soltarlo y a hacer que florezca, ¿no? Que nos dé frutos, porque pues de lo contrario las relaciones asimétricas que están permeando todo son muy grandes. ¿De qué nos sirve decir que tenemos inversión extranjera? Si esa inversión extranjera solo nos deja afectaciones ambientales, destrucción social, explotación, ¿de qué nos sirve? Un poco lo que decía Miguel, ¿por qué no en vez de estar a las transgénicas vamos a nuestras propias semillas? ¿Por qué tenemos que tener el mismo nivel de desarrollo y la misma velocidad que los Estados Unidos o que la China? ¿Por qué tenemos que ir en esos modelos, en esos ritmos, en esas modalidades, no? Bueno, en realidad lo mío, más que una pregunta es una petición. Me hace complicado hacerte una serie de preguntas cuando me parece que la presentación no estuvo completa, por lo menos en lo que habías planificado. Entonces, yo entiendo que tal vez es una cuestión de organización y eso hace que solo hayamos visto, creo, que la parte contextual de lo que nos ibas a presentar. Entonces, no sé si haya la oportunidad de que pueda reprogramar la sesión, porque sí me parece que hay elementos ahí que tendríamos que rescatar para lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Entonces, a riesgo de que más adelante lo habrías tocado o lo hubieras mencionado, voy a hacer un comentario con respecto a lo que nos dijiste. Yo creo que es bastante poco con respecto a lo que traigo. Tiene que ver con la metodología de la identificación de los pueblos indígenas. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo, tiene una metodología en donde basa su análisis a partir de la identificación de los pueblos indígenas como pobres y como resultado de una política económica que los tiene en condiciones de marginalidad con respecto a los pueblos indígenas. Digamos, esa visión del pueblo indígena como el pueblo pobre, por supuesto que tendría que ser cuestionada, porque no únicamente se debe de atender por el hecho de ser pobres, sino porque tienen derechos. Y el hecho de replicar esta metodología en el análisis de los conflictos, me parece que no permite advertir la complejidad de los mismos. Y en este sentido también me llama la atención que comentes que una de las causas de la creación y la configuración de las áreas megadiversas de los territorios indígenas tiene que ver con estas regiones de refugio de las que se llamaba Aguirre Beltrán, ese desplazamiento de los pueblos hacia los lugares más recónditos de la tierra y que esto sería como la causa, digamos, de la creación y configuración de los actuales territorios megadiversos. Ahí me parece que tendríamos que revisar la conformación y la configuración histórica de estos territorios, revisar la continuidad territorial y los procesos de lucha, defensa y de propiedad de los territorios por los mismos pueblos indígenas. No, yo nunca hablé de reconfiguración de los territorios a causa de esto, o sea, de lo que dije es que los pueblos y las comunidades indígenas han sido históricamente repelidas por el Estado, tenemos una reforma del 92 apenas que reconoce la pluriculturalidad, y esto generó que muchas comunidades y muchos pueblos, por muchas razones de exclusión, estuvieran alejadas del territorio, y ahora hay una coincidencia en muchos casos de estas comunidades o de estos pueblos con la diversidad y riqueza biológica, pero yo no estoy diciendo que eso justifica la creación de las áreas, no, 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 son como, digamos, dos estadios diferentes. Tampoco dije que a partir de ahí se quieren crear áreas, más bien dije que hoy esas son las zonas que todo el mundo quiere, porque esas son las áreas con riqueza biológica, con riqueza paisajística, con riqueza forestal, entonces son áreas ahora de interés para los otros, pero no para que se creen áreas de protección o algo así, o sea, si generé esa comunicación, no fue mi intención, no estoy hablando de la conformación del territorio indígena a partir de estos procesos, sino de esta, digamos, este empalme o esta coincidencia que tiene que ver con hoy la riqueza que está en estos lugares, pero no con la creación a partir de ellos de estas zonas de protección. Y respecto de lo primero, pues creo que ya tienen su agenda planteada, pero si de pronto alguien les cancela, pues se le rompió la pata o algo, pues me avisan y con mucho gusto vengo. Sí, la verdad es que yo tenía otros horarios y desafortunadamente a cruzar 40 minutos no puedes decir lo que ibas a decir en dos horas, pero pues igual ahí están mis datos, si de pronto tienen dudas o algo, con mucho gusto lo podemos comentar y si se da la oportunidad, pues igual nos vemos en otra ocasión, en otra sesión, porque creo que igual ya los voy a agarrar más preparados. No sé si había otro pregunta por ahí. Hola, muchas gracias. Mi pregunta es cómo lograr la justicibilidad, la justicibilidad de los DESCA, en concreto del derecho de la propiedad comunal. Una de las jurisprudencias de la Corte que nos mencionabas era la de Surimaca contra Surinam, y ahí lo que hace la Corte es posicionar el derecho de propiedad comunal como un derecho cultural sin embargo, ¿cómo lo hacemos justiciable en contra del derecho a la propiedad privada que se encuentra en los derechos políticos civiles y políticos? Porque acuérdense que todos los derechos son igual de importantes y aquí el tema es la ponderación ¿cómo ponderas el derecho a la propiedad privada versus el derecho al desarrollo? o sea, en la propiedad cultural el desarrollo cultural no solamente tiene que ver con una parte tiene que ver con el desarrollo de la personalidad tiene que ver con la integración de un pueblo o de una comunidad hace ratito el compañero es que sí hubiera estado muy padre hablarlo de cómo defines un pueblo indígena tampoco defines un pueblo indígena solo por la pobreza tienen que ver muchísimos factores culturales la lengua, las prácticas culturales entonces, este es el tema de ponderación ¿la propiedad privada de quién? versus el derecho a la cultura de quiénes y buscar ahí un equilibrio un ejercicio de ponderación eso es lo que tenemos que hacer la verdad es que esto es la lucha no está fácil así que ya llegué mira aquí está no, no, no hay que dedicarle hay que pensarle hay que ir al fino hay que trabajarle porque por eso es la lucha por los derechos porque está complicada pero creo que ustedes y nosotros y todos los que estamos digamos en esta sintonía lo que estamos haciendo es como como si estuviéramos en el gimnasio fortaleciéndonos o en la biblioteca formándonos o en las dos para poder dar la batalla tenemos que estar preparados tenemos que tener condición tenemos que tener herramientas elementos para poder contribuir en la medida de lo posible muchas gracias no hay más preguntas yo creo que para apoyar más añadir información en relación a las zonas donde se encuentran pueblos y comunidades indígenas como decía la doctora está la obra de Aguirre del Fran las regiones de refugio él explica en estas obras perdóname precisamente el debate es ese que lo que dijo Aguirre del Fran en los años 60 con respecto a la conformación de las regiones de refugio ha sido debatido en los últimos 40 años porque no es a raíz precisamente de esta conformación de las regiones de refugio que se da la actual configuración de las zonas indígenas sino que la configuración de las comunidades indígenas de los pueblos y comunidades indígenas del territorio indígena se da a partir de la defensa y la lucha histórica y continua que han hecho ellos precisamente los territorios históricos entonces digamos esa era la cuestión un poco no estaba yo tratando de decir que la doctora haya dicho o explicado que se crearan reservas y mucho menos sino que era esta cuestión de un poco el tratamiento precisamente de cómo entender el territorio de los pueblos indígenas actual era eso perdón muchas gracias aquí solamente es para tener diálogos y colaborar exactamente pues le agradecemos mucho a la doctora Marisol Anglés participación gracias 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 gracias